Navegando por canales de Venecia y caminando por Miami Por París, Saldad y Compracuesca, dime en presupuesto, aquí hay de más Es una alma muy linda, es una diosa, tiene estilo y tiene clase Varios quisieran un beso en el cachete, siempre lo dice la gente, ni lo piense Le gusta escuchar la música de viento, un tequila con su sal y con norteño Una playa con arena y con el sol, los ingredientes más perfectos Se divierte sin medida y disfruta de la vida Que se le antoja la reina, que va a pedir la princesa No pregunta cuánto cuesta, no le importa la respuesta Se oye sonar el motor de un Ferrari deportivo Y su juguete adorado, un Lamborghini amarillo Le sobra quien la proteja, hay que andar siempre al chingazo Que a todita mi familia, yo les mando un fuerte abrazo Y así suelta, la iniciativa Sus negocios le complacen sus antojos por América y Europa En Cancuna ha disfrutado de sus playas Y también por la Florida mucho le toca la banda Para su gente siempre a la mano tendida, por ello daría la vida Una dama en la extensión de la palabra que tiene Mucho billete, no le importa lo que diga Le gusta escuchar la música de viento Un tequila con su sal y con norteño Una playa con arena y con el sol, los ingredientes más perfectos Se divierte sin medida y disfruta de la vida Que se le antoja la reina, que va a pedir la princesa No pregunta cuánto cuesta, no le importa la respuesta Se oye sonar el motor de un Ferrari deportivo Y su juguete adorado, un Lamborghini amarillo Le sobra quien la proteja, hay que andar siempre al chingazo Y a todita mi familia Yo les mando un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!